Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Shadow of the Damned Aquí seguimos con García Hotspur Continuamos la búsqueda de Paula, nuestra queridísima novia Y continuamos en el inframundo, en... ¿Qué coño acaba de sonar? ¡Hombre loco! Bienvenido ¿Y a quién habla? Vamos a comprar una gema, sí Y vamos a comprar munición Vamos a comprar eso, perfecto A la come, vomita y danos lo nuestro No, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Salgo, 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 bien, 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 vale Mejora No sé qué, no sé, tío Venga, a Hot Bonner, vamos a darle más daño Perfecto Vamos Bien Logro desbloqueado 15 que es tan malo como muerto Cambiamos de zona Qué chula la música de entre actos, ¿eh? Acto 3-4 El nido del pájaro Eso parece que bajamos ya un poco ya... Algo más parecido a la imagen que tenemos del infierno, ¿eh? Sí Sí, 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 allí vemos unas puertas al final Una parrillada Alguien se lo está pasando pipa Aquí está el amigo Willy ¿Qué tal, loco? Llevamos... Vamos a llevar tequila Vale Mmm, hace calor, ¿eh? Está chulo el efecto este de... Vale, se cierra El efecto este de cuando la condensación del calor y tal Está chulo, está chulo Vale, ahí está el castillo de la molestia Nombre raro para un castillo, sí, señor Muy raro ¿Hola? ¿Qué demonios suena, tío? ¿Sangre? ¿Carne? Son pedazos de carne Meca, tío Acabó con él, ¿eh? ¿Estás mentira? Ese hombre era casi indestructible No, él era malo Vea lo que queda de él No se convierte en carne de carne Si eres fuerte que ellos En esta maldita Tiene que enfrentar a un real hunter Hostia, qué mala leche tiene este demonio, tío Se acaba de comer su corazón Este demonio es una absoluta lunita No se acercó a un hombre Tal vez su madre se olvidó de besarlo O se ha jugado con muchos videojuegos Sí, bueno, todavía hay un poco de un camino entre los diseños socialmente mal ajustados Y, querida Abby, yo apenas ingesté mi propio alma Hostia, qué chulo, tío Los diseños son increíbles Venga, venga, va, va, va Lo único Lo único es que no me gusta es el sitio, ¿eh? Muy fan, muy fan ¿Vale? ¿Vale? Recarga ¿Vale? Parece que a veces hay unos vuelos ahí rasantes ¡Uf! No pasa nada ¿Vale? No le hacemos nada No, 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 no Acércate, acércate, acércate Acércate No le hacemos nada, tío No ¿Y eso? ¿De dónde venimos? Eso va a empezar Vale, vamos No, venimos de allí ¿Qué es eso? ¿Qué es esta luz blanca? Ah, es un foco, tío No hace Sí, ahí le estamos haciendo daño ¿O qué? No tengo ni idea, tío Le sigue, le sigue el foco, tío Bien, 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 bien Sí, 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 sí Le hacemos daño Vaya si le hacemos daño Pero no sé si le hacemos daño solamente donde está la luz ¿Eh? La luz siempre lo va Lo va siguiendo Vale, ahora creo que son Una roca No mola, no mola, no mola Arriba Arriba Arriba, García, arriba, asalao Dale Bien, vale No tengo munición Alas Vale Eso le hizo daño, sí, sí, sí Vale, no tengo absolutamente Nada de munición, pero por aquí hay Vamos, vamos, vamos ¿Qué demonios es esto, tío? Ah, es para dar la oscuridad, tío ¿Qué? No pillo esto, tío No lo pillo, eh ¿Por qué entramos en la oscuridad? ¿Y qué tiene que ver Arriba? No entiendo, tío Vale Vale, 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 ya salimos Salimos, salimos, salimos ¿Y ahora? Más No tengo ni idea Dónde hay que darle, eh Ni idea No 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 ¿Dónde demonios? No Ay, te quería ver Ay, sí, te quería ver Ay, te quería ver Hijo de perra Ven aquí Bicho asqueroso Vamos, vamos, vamos Vamos Cuidado Dios Atrás Uh, recarga Bebe, recarga Haz lo que quieras, eh Pero, por favor Haz algo Dame metros Eso, 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 eso Atrás Vamos Puto pajaroto Está cerca Vale Tequila O lo que sea Sí Tequila Vale Va muy guay, eh Perfecto Atrás Bien Bien Atrás Perfecto Se va La mano No cumplió su cometido, eh What the fuck ¿Qué se acaba de dejar? ¿Es una tarjeta o qué es? ¿Es un cartel? Otra gema Bien Ya, bitch Vale Venga, adelante Logro desbloqueado Mosquito molesto Tiene buena pinta, eh Johnson El cartelito, ¿verdad? Anda, no sabes tú, Nina Beso de Ángel Beso de Ángel Club de compañía de Eustin ¿Ya tienes un boner? Pues llámanos Lo convertiremos en un big boner Un club de alterno Big boner Big boner A ver, segundo Vamos a ver la Johnsonpedia Big boner Club de compañía de Eustin ¿Ya tienes un boner? Pues llámanos Lo convertiremos en un big boner Llama al 036666666 Vale Quiero un big boner Este es un hot boner Big boner El nido del pájaro Cuidadito, eh Adentro Vale Por aquí nada Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué cojones? ¿Y esta ida? What the fuck? Menor es nada, eh Esto no lo podéis ver Vamos, bien, bien, bien Llegamos, llegamos, llegamos Bueno, pues Vámonos Big boner Juego exclusivamente para mayores de 18 años, eh Acto 3 El nido del pájaro Acto 4-1 El big boner Mirad todavía lo que nos falta, eh Nos vamos a Un club de alterne, eh Todos los mayores menores de 18 Por favor, salgan de la sala ¿Y qué? ¿No podemos? Parece que no Vale, 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 vale Vale, 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 vale Gracias por llamar Angel Kiss, sugar. No me estoy usando nada pero un besito. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Shiwik! ¡Shiwik! Ha, ha, ahora eso es un gran honor. Ok, Johnson. Vamos a tomar este polo para una camisa. ¡Dios mío! ¿En serio, tío? Ah, vale Joder, tío Es enorme, eh ¿Dónde están? No veo a nadie más, eh Ahí te veo Qué locura, tío Vaya pasada, tío Vaya pasadaza Vaya fumaza Vaya fumón Vaya, vaya de todo, tío No sé qué coño se fumó aquí esta vasca Pero están fatal, eh Mira cómo se calienta, tío Qué mal suena eso, tío Suena fatal Vale, vienen por el medio Aquí vienes Ven con papi Ven con papi Maldito picho enorme Asqueroso gigante Vale, estás muerto Sí Aquí viene otro Solo se puede usar aquí En serio Yeah Uf This is my big boner Te gusta, ¿verdad? Te gusta, ¿verdad? No, 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 no Atrás Vale, de momento Bien Vale Atrás Bicho enorme Da muy mal rollo Sobre todo por esa especie de Historias que tienen a la espalda, tío Como si fueran No sé Muy desagradable Uf Vaya la que te comiste ahí de cerca, colega Bien Vamos Hostia, tío ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Hostia, llegó muy a lo zorro, tío Muy a lo zorro Apareció en cero coma Se nos puso al lado, tío Vamos allá Bueno Vamos a ver si pasamos esto ¿Podemos pasarlo? No sé si podremos ¡Wow! Estamos alrededor de los monstruos gigantes Los monstruos gigantes Ellos nos creerán si nos quedamos muy cerca ¡Pero! ¡Venme a ese teléfono! ¿De ahora? No ¡Crees que me, G! Beso de Ángel Gracias por llamar a Angel Kiss, sugar No me llevo nada más un rato ¿Cómo te? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Showik! 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 Ha ha Ahora eso es un gran propiedad Dios, vaya, 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 vaya Vaya, vaya jartada, tío Vaya jartada Bueno, venga Hay que hacerlo más rápido, ¿eh? Vale Vale, ahí vienes Bien En todo el cráneo Maldito Vale Es que el otro nos pilló Pero Es que se apareció de la nada Debido venir No digo yo Decía que pensaba que había como una calle en medio No, no, no hay nada Es que fallas una Y tarda un huevo en recargar, ¿sabes? Vale Bien Vale 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 Bien Con tres, ¿eh? Con tres mueren, ¿eh? No hace falta darle cuatro Vale, allí viene Uno Dos Bien Vamos Bien Vale Vamos No Vale Otro Ahí viene Ahí viene Ahí viene Este viene Un fire, ¿eh? Otro Mira, 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 mira Este Este basura Vamos Gracias No puedo darle Más Mira, tío Es que Es que cuando viene Ese de la esquina Hay que tirarse al medio Ah, qué mal, qué mal Nos lo volvió a hacer igual Igual Nos lo volvió a hacer exactamente igual Qué maldito, tío Cuando viene el de la calle De la izquierda Viene uno corriendo a saco por el medio Pues eso Venga, anda Segundo intento Lo malo es que no podemos pasar esto Oh, oh, estamos surrounded by giant hellmonkeys They'll cream us if we get too close Quick, take them to that phone Right now Trust me, G Sugar Sugar I'm not wearing anything but a smile How about you? Bye Shoei 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 Now that is a big boner Vamos a llevar este mástil de paseo Venga, tío Otra vez no, eh Mirad el dibujito, tío Ah, qué rabia, tío Venga Paz, junto al cráneo Hijo de Satán Nunca mejor dicho Sois todos unos hijos de Satán Vale Tercero Creo que ahora venía por aquí No Por aquí Mira, tío Qué fallo más tonto, tío Vale Bien You like it, ha You like it, ha Bien Este, por el medio Vale 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 Ahora tú por atrás Bien Bien Ahora tú por ahí No Vale 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 Tú Vamos Vamos Vale Bien Vale Ahora viene el del medio ¿A que sí? Ahora viene este a saco Mira, mira, mira Este es el que viene a saco Tú eres el que venía a saco ¿Eh, maldito? Vale Ahí viene otro 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 Vale Vamos Bien Por allí ¿Y cómo bajamos? Loco Ah, aquí Vale Adentro What the fuck Por aquí Por aquí Por aquí Paula Muy sexy, eh Paula Sí señor Muy sexy Pero juego exclusivo Para mayores de 18 años Mira qué guay, tío En serio En serio, tío Joder Muy hardcore, tío La movida, eh Muy hardcore No, no No es para críos Pero ni de coña What the fuck Vale ¿Y ahora? ¿Otra vez? Pues sí Vale Ahora Esto es diferente, eh Vale Estos tienen pinta de que van mucho más a tope Estos tienen pinta de que van mucho más a tope Encima las calles son bastante más largas Mira, tío Vienes a mí Me duele, tío Me duele Uf, menos mal anda Vale Mira, 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 mira Este, ¿cómo viene? Sal, ven No puedo girar más, eh No me deja, tío Ahora Ahora, ahora No, es que Tanto no me deja, tío Girar Buah Ah, hostia Hay que ir súper a saco, tío Súper a saco Hay que ir Súper a saco, tío Súper a saco Madre de Dios Qué manera de morir con la Big Boner, tío Ahí vamos Claro que sí, hombre Positivismo Claro que sí Súper a saco Vale Vale Hay que darle caña, tío En el sentido de que Ahora este va a tardar un rato Mira Aquí viene este En serio, tío Vamos Vamos Viene muy a saco, tío Esta peña ¡Ostras! ¡Vamos! Ya se la di Le di ¡No, tío! ¡Ah! Es que te aparecen a los zorros, tío ¡Tío! Vámonos Venga, va No puedes fallar una Como falles una La cagaste No puedes fallar ni una, tío Como falles una La cagaste, tío Eso es así Vale Este viene aquí en plan Empiezan a andar así Cerca de ti, tío Vale Mira Vale Joder ¿Por qué lo cambio, tío? A eso me refiero, tío ¿Por qué? Vamos, otro Ahí vienes tú Ya venías tú, ¿eh? En plan zorro, ¿eh? Vamos, hombre Quítate de delante Vale Viene por aquí, ¿eh? Vamos Vale Vamos ¿Dónde salió ese, tío? Hostia, ese le di en el tanque Pero un mogollón de guay, ¿eh? ¿Qué das tú? Vale En la cabeza ¿Alguien más? ¡Joder, sí! Bueno Venga Otro viajecito Eh... Bien Joder, tío Vaya Muy hardcore, ¿eh? Muy hardcore Muy hardcore Sí, 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 sí No, no Ahora este juego se le va la pinza Mogollón Tíos, mogollón No, no, no Este juego no es para Menos de 18 Ni de coña O sea que, en serio Menores No Cerrada del vídeo Y por favor What the fuck Muy, 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 muy Erotic cabaret Non-stop Más todavía, tío Vale, ahora Una, dos Tres, cuatro Ahora hay cuatro, ¿eh? Cinco Ahora hay cinco, ¿eh? Cuidadito Empezamos como el culo Vale La cabeza Vamos Mira, mira, mira Aquí el amigo como viene Joder, tío Es que, uff Viene muy a tope, tío Muy a tope Muy a tope Muy a tope Demasiado a tope Muy loco, tío Muy loco Muy loco Es que ahora son cinco calles Y encima vienen Pero a saco paco, ¿eh? Pero a saco paco Vale Creo que venía por aquí No, no Ahí vienes Hijo de puta Vale Vamos Mira, este Esto sí que da un palo Fuera de aquí, tío Este Es que te aparece A un metro Vale Por aquí no Buah, me mareo, tío No, no, no Vale Este viene aquí en plan rapiña En plan aguililla Vale Este cayó Nada, nada, nada Nada, nada, nada No, no, no Vale Vamos Vale, aquí viene Vale 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 Limpio El ratilla Vamos Vale Vale Atrás Atrás Limpio, limpio Atrás Vamos Vamos Creo que viene uno por la derecha Claro que sí Vamos Y otro por ahí De izquierda Vale Vale Perfecto Limpio, 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 limpio Se acabó Es la muchacha que cantaba La que estaba en el patio En el primer monstruo En el primer boss Limpio, limpio Vámonos Muchachos, vámonos de aquí Anda Adentro El Big Boner El Big Boner 4-2 Y esta historia ¿Cómo jugar? Mueve tu arma Usa el disparo normal Y el de luz Dispara el objetivo rojo Que chulo Que chulo, tío Que pasada Mueve tu arma Quareuan